Fluidez. Esta sería la palabra que describió un juego, o más específicamente, una mecánica que revolucionó el gaming, haciéndonos que tuviéramos más libertad a la hora de movernos en un escenario, otorgándonos una sensación de mayor libertad, velocidad y fluidez. Estoy hablando de la mecánica imprescindible para hacer tu juego un poco más inmersivo y más divertido, el parkour. Y no estoy hablando solamente de hacer giros en el aire y velocidad, sino la habilidad de escalar cualquier lugar y brincar sobre objetos. Dying Light nos agradó porque simplemente es de esos juegos que no podíamos dejar de jugar, porque es tan perfecto que ahora todos deben igualar esa perfección. En cuanto a mecánicas, progresión, el árbol de habilidades, historia, gráficos, zombies, prácticamente lo tiene todo para triunfar, pero esto no hubiera sido capaz si no fuera por su gran tropiezo. En este video te quiero hablar de cómo esta mecánica funciona en los videojuegos y cómo esta hace que sean más divertidos y realistas. Bienvenidos a Juego Filia, donde hablamos de las historias de videojuegos y por qué los amamos. Si recordamos, Dying Light no es más que el sucesor espiritual de Dead Island. Y para aquellos que no lo recuerden, era un juego de zombies con poco desarrollo de personajes, retacado de side missions y extremadamente tosco en cuanto a jugabilidad. El juego era una excusa para sacar nuestras frustraciones después de un largo día de trabajo, partiendo el cráneo de los zombies. Los personajes tenían la profundidad de una piedra, un par de cosas por aquí y por allá para dar la sensación de avance en la historia, y ambos juegos, tanto Dead Island como Dead Island Reptite, se sintieron sumamente inconclusos. Pero, eso sí, el juego cooperativo y las misiones en multiplayer eran estúpidamente divertidas. Los escenarios eran bastante variables, una que otra risa por acá. Honestamente, si acusamos el juego de malo, sería una mentira. El juego es una basura en cuanto a historia, pero el gameplay es la joya de este título. Y ahora, Teclan en su afán de crear algo más y mejor se preguntó, ¿qué podría hacer? Y al igual que muchos juegos que emplean esta mecánica del movimiento, era hora de agregar verticalidad a su juego de zombies, mediante la mecánica que muchos aman y pocos practican, el parkour. Allá en 1990, surgió este movimiento desarrollado por David Bale, actual fundador de la disciplina, junto con su amigo Sebastián Foucault, en Francia, aunque esta forma de desplazarse ya había sido practicada antes por bomberos de la ciudad, para llegar a lugares que era muy difícil de acceder. Gracias a videos de YouTube y la difusión a través de internet, comerciales y películas, este deporte se popularizó, y tuvo un gran auge, tan fuerte que simplemente solo era cuestión de tiempo para que se incluyera dentro de la gama de mecánicas que existen en los videojuegos, para agregar velocidad y verticalidad a los escenarios, además de una sensación mucho más grande de libertad dentro del ambiente. Esto lo habíamos popularizado en juegos como Assassin's Creed, Prince of Persia, Mirror's Edge, Infamous, y actualmente el más novedoso y esperado Dying Light 2. Prince of Persia, aunque no el primero, fue el que popularizó este concepto en el mundo de los videojuegos. Podíamos saltar, correr por las paredes, treparlas, y toda una base de movimientos para alcanzar nuestro objetivo. No fue hasta que llegó Assassin's Creed que se amplió este concepto y podías hacer este tipo de acrobacias en toda una ciudad, y no solo en ciertos segmentos y en ciertas áreas en específico. Literalmente, la ciudad se había convertido en el campo de juego, justo como en la vida real. Ahora, hay que diferenciar entre parkour realista y divertido y un parkour exagerado y divertido. Realmente aquí es cuestión de gustos, pero no es lo mismo el parkour en juegos como Assassin's Creed, Dying Light e Infamous, que el parkour de Crackdown y Prototype, los últimos dos llegando a niveles simplemente exagerados. Tiene mucha fluidez, pero muy poco realismo, y esto rompe la inmersión. Tu personaje debe saber cómo interactuar con el ambiente, si está cerca de una pared, cómo debe escalarla si hay un objeto del tamaño de una pelota, pone un pie encima de ella o lo pasa por completo. Si cae de un lugar alto, rueda a la hora de aterrizar, se tambalea un poco o se planta por completo en el suelo. Y de nuevo, si hace esto, ¿cómo es la personalidad de tu personaje? ¿Es un humano común y corriente o es un superhéroe indestructible que no teme lastimarse al caer? La razón por la que nos agradó Dying Light fue precisamente por esta sensación de libertad, de fluidez y de cierto realismo a la hora de realizar dichos movimientos, a pesar que no pudiéramos verlos del todo por la vista POV. Podíamos sentirnos que estábamos en riesgo en todo momento y nuestros pasos debían ser mucho mejor medidos. Dying Light no es más que el sucesor espiritual del antiguo juego Dead Island, con una combinación de Mirror's Edge, el juego que ayudó a popularizar el parkour en el mundo del gaming, y la razón que este se volvió tan bueno es porque tomó lo que funcionó de Mirror's Edge y Dead Island y lo implementó en su juego. Tomó el parkour fluido y divertido, las alturas y los movimientos acrobáticos de Mirror's Edge, y el sistema de crafteo, luteo y combate Dead Island, para hacer lo que podría ser el juego perfecto. Mirror's Edge, a pesar de tener un gran parkour, se limitaba muchas veces a llegar de punto A a punto B sobre un camino predeterminado, y el sistema de combate no era tan bueno, no se sentía divertido. Y Dead Island tenía la diversión de matar zombies y un sistema de combate bastante divertido, pero carecía de gran movilidad en el personaje, lo que lo limitaba en ciertas acciones. El parkour en los videojuegos agrega mayor libertad, y esto se debe a que la gran mayoría de los NPCs y enemigos se mueven a nivel de piso. El parkour es usado como una herramienta de infiltración para completar ciertos objetivos, algo que es más complicado lograr en juegos como Hitman, Resident Evil, entre otros, donde literalmente estás pegado a este. Una pregunta interesante es cuál es la diferencia entre el parkour de Assassin's Creed Unity, mi favorito por así decirlo, y el parkour de Infamous o Mirror's Edge, o incluso The Dying Light. La respuesta es Momentum. ¿Cómo comunicas la sensación de momentum y velocidad en un juego para que se sienta fluido? La respuesta está en los detalles, como el viento mientras se avanza, el efecto Doppler que todo se ve blureado porque vas muy veloz, visión de túnel que te hace enfocarte en un solo objetivo, y lo demás se blurea, líneas de viento... Todas estas pequeñas cosas hacen que el gameplay se sienta fluido y veloz y le da un ritmo a la acción. Ahora, no solamente se trata de hacer un movimiento fluido que se sienta bien en nuestros controles, también consiste en hacer lucir bien mediante la animación. En ciertos juegos podemos notar cómo entre mejor encadenemos nuestras acciones para tener ese momentum, esa velocidad, el personaje cambiará de animación o simplemente veremos una mayor velocidad en nuestro personaje, y si cometemos un error, este perderá su momentum, obligándonos a volver a encadenar la acción de nuevo. Normalmente, un momentum fluido se traduce en una animación fluida, y esto se logra agregando un peso a nuestro personaje. En Mirror's Edge somos literalmente una cámara, así que tenemos que compensar esto con cosas como la gravedad y el peso de nuestro personaje, y este peso viene a hacer las animaciones lo más realistas posibles. Realistas entre comillas, porque yo no saltaré de un edificio ni a mentadas. Tomaré como ejemplo mi juego favorito, Assassin's Creed Unity, y el parkour en este juego fue demasiado bueno, realista y fluido, algo que no habíamos visto en entregas anteriores y no veríamos en entregas posteriores. Nuestro personaje Arno podía correr en toda la ciudad sin detenerse, y gracias a las animaciones más realistas que hemos visto en la saga, daban peso y un sentido más estético y fluido al parkour de este personaje. Por el otro lado, tenemos juegos como Dying Light, donde las animaciones no son del todo realistas. Si observamos un POV de un corredor de parkour, podemos ver como la cámara hace como una especie de zig zag. La cámara no está centrada y se mueve constantemente de izquierda a derecha. Y en los juegos, podemos hacer que la cámara siempre esté centrada, quitándole realismo para darle fluidez. Normalmente en juegos como Dying Light, tenemos lo que se conoce como el Coyote Time. Esto es en palabras simples el juego ayudándote a que no te caigas, y dándote más margen de tiempo para realizar tu salto para que no te caigas antes. Y el juego prediciendo dónde deberías caer, aunque no estés completamente sobre dicho objeto. Entonces, ¿cuál es la razón principal por qué Dying Light fue tan bueno? Simplemente porque su sistema de parkour era el mejor que había en el momento, con progresiones para lentamente pasar a convertirte en algo más, un poco más abajo de un superhéroe. Su sistema era sumamente divertido. La falta de fast travels no importaba, pues cada trayecto en la ciudad era una experiencia única como ninguna otra. Huir de los zombies y más que nada de los volatiles en la noche, no solo era una experiencia divertida, sino atemorizante y desafiante, en la que se ponía a prueba tu velocidad de reacción y resolución de conflictos. Los gráficos eran buenos, los escenarios estaban muy bien pensados, el multiplayer y la inclusión de The Pied of Zombie era igual de divertida, la workshop para que cada uno creara sus historias y los escenarios siempre le dan un plus a cualquier juego. La inclusión de nuevos eventos ya a 6 años de su salida y a punto de salir al 2 es fenomenal. Y la historia era algo que te divertía y te hacía llorar, además de replantearte cuál es tu lugar en este mundo. Pero de esto hablaré en otro video. Dying Light fue simplemente perfecto, que es difícil creer que Dying Light 2 pueda superarlo. Pienso que si estás desarrollando un juego, aunque no sea un juego cuyo método de transporte sea el parkour, ciertas mecánicas deben implementarse para ayudar al jugador a sentir más libertad en sus movimientos, y que éstas ayuden a que alcance diferentes lugares a los cuales no tenía pensado llegar. Además, que muy innatamente siempre queremos ver qué hay del otro lado, qué hay arriba de ese lugar y qué hay más allá. Y el parkour es la herramienta perfecta para hacer esto. Dying Light es un juego que puedes jugar una y otra vez sin importar el tiempo que pase, porque aunque estés corriendo por la ciudad solamente probando diferentes armas o peleando con bandidos, es una experiencia agradable para perder el tiempo y pasarla bien. Así que espero que Dying Light 2 tenga más de lo mismo y nos serviré más cosas para disfrutar. Pero ahora dinos tú qué opinas del nuevo Dying Light 2. ¿Qué es lo que más esperas de él? O si ya lo jugaste, ¿qué es lo que más te gustó de él? ¿O qué juego de parkour crees que es el mejor? Ponlo en los comentarios. Y no se les olvide regalarme un like y suscribirse. Me ayuda increíblemente para que este canal llegue a más personas y podamos compartir lo que nos encanta de los juegos. Yo soy Henry y recuerden, quieranse mucho, sigan jugando.